estamos de regreso en nuestro segundo tutorial tu curso de ilustración mi primer vector si no has visto el vídeo anterior ve a verlo porque ahí hablamos sobre el delineado que de hecho hemos avanzado bastante bien con ese primer tutorial así que estamos listos entonces para empezar con el cabello la barba y las cejas usando una técnica que hará que pasemos de esto a esto para decirte rápidamente que nos des tu apoyo a este vídeo dando un like y si es que aún no lo estás puedes suscribirte a este canal para que nos sigas ayudando a crear más contenido para ti y ilustramos expliquemos esta técnica que la hemos llamado retraso porque viene de relleno y trazo retraso tiene sentido no esta técnica es muy sencilla consiste sencillamente en primero crear rellenos y después agregar trazos pero el secreto está en agregar trazos con opacidades diferentes eso es lo que le dará el efecto de cabello fíjate muy bien digamos que tenemos aquí el delineado que hicimos en el vídeo anterior entonces con nuestra herramienta lápiz o también la pluma si es que quieres lo que haremos será hacer un relleno siguiendo el cabello de la fotografía digamos que algo como esto después con nuestra herramienta pincel iremos agregando trazos a su alrededor pero con una opacidad diferente qué es lo que está pasando aquí mira cuando nosotros creamos varios trazos con opacidades diferentes estos trazos empiezan a mezclarse unos con otros y esa mezcla da un efecto de degradado lo que se traduce como un efecto de cabello vamos a incluirlo en nuestra ilustración y verás como el resultado queda brutal entonces lo primero seleccionamos nuestra herramienta lápiz y te recuerdo que también puedes utilizar la herramienta pluma pero si decides usar el lápiz haz doble clic en la herramienta y configurarlo de esta manera esto de aquí es de la precisión es decir que el programa te ayudará a ti a que las figuras que hagas tengan curvas muy suaves o no más precisión más subida puedes dejarlo en la mitad y después le das a ok empezaremos entonces con el cabello dentro de la misma capa que tenemos del delineado haremos los rellenos de aquí activamos la fotografía que estamos usando y ahora sí empezamos a cubrir esas partes con el lápiz si tu fotografía tiene el cabello lacio estos rellenos serán muy limpios o sea como que no tendrás que hacer mucho esfuerzo como en el caso de un cabello churudo o esponjoso como tenemos en esta situación con este tipo de cabello lo que podemos hacer es crear rellenos en forma de burbujas o círculos alrededor de su cabello algo como lo que ves aquí la idea es simplemente cubrir el cabello tal y como lo vemos en la fotografía por eso el lápiz en este caso es mejor porque nos ayuda a hacer figuras random de una manera muy sencilla mientras que con el cabello lacio podría ser incluso mejor usar la herramienta pluma tanto en la frente como al final del cabello nos tocará terminarlo en forma de puntas y sé que hacerlo con el lápiz y también con el mouse puede costar un poco de trabajo por eso tienes cuatro pinceles que puedes utilizar para hacer esas puntas las hemos llamado de pelos si yo sé que no somos buenos con los nombres pero ahí te lo llevas y ahí tienes los pinceles de pelos de pelos por dos por tres y por estos tres de aquí significan que por un trazo que hagamos se harán más por ejemplo con el de pelos por tres si hacemos un solo trazo se crearán tres en realidad así que con estos pinceles podemos hacer puntas mucho más rápido en vez de crearlas una por uno también puedes subir el grosor si es que deseas para cubrir más terreno en la parte del cabello y tanto en la frente como en la parte donde termina el cabello intenta no agregar muchas puntas porque después le daremos el efecto que te comentaba al inicio haz exactamente lo mismo cuando estés haciendo la barba solo agrega rellenos y unos pocos trazos pero no hagas esto cuando estés haciendo las cejas haremos algo diferente cuando estemos haciendo las cejas así que por ahora podrías tener algo como esto después bloqueamos esta capa y creamos una nueva capa a esta podemos llamarlo delineados y a esta otra que nos olvidamos de nombrar le podemos poner delineado nuevamente con el pincel seleccionamos cualquiera de estos pinceles y nos vamos a opacidad y aquí ponemos una opacidad del 15 por ciento por alguna razón no se aplica la opacidad en el primer trazo solo seleccionarlo y en opacidad pones 15 por ciento y ahora sí puedes continuar lo que tenemos que hacer es agregar trazos por todo su cabello pero solo a su alrededor la idea es que nosotros podamos agregar varios trazos para que empiece a difuminarse el contorno del cabello como que tenga un poquito de efecto de degradado vas a ver cómo la opacidad de estos trazos empiezan a mezclarse y este es el truco para poder conseguir el efecto y como esto va a tomar un poco de tiempo tienes aquí arriba una lista de reproducción con varios tipos de música quizás uno de ellos te guste así que para que puedas escucharlo y el tiempo se te vaya volando en el caso de este tipo de cabello como mucho rudo muy esponjoso te tocará hacer círculos igualmente a su alrededor para empezar a difuminar la idea como te comento es crear varios trazos alrededor de todo su cabello y recuerda también aplicar la misma técnica cuando estés haciendo la barba pero todavía no te vayas a las cejas tendrás algo como esto fíjate como ya hemos suavizado los contornos del cabello tanto en la frente como al final del cabello no se notan como muy bruscos es algo genial verdad pero vamos a difuminarlos aún más y con esto el efecto quedará aún mejor lo único será cambiar la opacidad habíamos usado anteriormente un 15% pero ahora utilizaremos un 25% para que sea un poquito más fuerte y como estos trazos pues van a ser más oscuros los agregaremos en zonas donde queremos que se difumine mejor por ejemplo en la frente podemos agregar trazos más cortos de ahí para que se una mejor con la piel la idea es que podamos ir agregando trazos en esa misma zona hasta lograr que se difumine te fijas cómo empieza a oscurecerse un poco más y lo mismo podríamos hacer en donde termina el cabello hacer que esas puntas que agregamos antes se unan mejor con todo el cabello y no te olvides aplicar también estos trazos en la barba mírate un antes y un después con estos nuevos trazos y para darle más realismo agregué varios cabellos más delgados con una opacidad del 15% si es que tú también quieres hacerlo pues puedes agregarle algunos detalles alrededor de su cabello para que pueda tener más realismo y para terminar vamos ahora sí con las cejas como te comenté antes aquí no agregaremos ningún relleno sino solamente agregaremos trazos entonces empezamos con un 15% y agregamos en toda la ceja para que se nos quede igual pues debemos seguir la misma dirección que vemos en la fotografía así para poder conseguir un muy buen resultado también usa trazos más pequeños para darle más volumen y te quedaría algo como esto pero para darle un poco más de grosor a las cejas hacemos lo mismo que habíamos hecho antes con el cabello subimos la opacidad a un 25% y agregamos unos cuantos trazos más cuando tengas fotografías en donde no haya mucho cabello o mucha barba puedes hacer esto que hicimos con las cejas no agregar rellenos sino solamente trazos como puedes ver la técnica retraso no es complicado de conseguirlo simplemente nos tomará tiempo hacerlo si es que tienes alguna duda mira más de cerca estos tres personajes que hemos trabajado nosotros quizás eso te dé una mejor idea de cómo hacer también el tuyo en los próximos tutoriales les daremos color sombras y detalles finales por eso si es que aún no lo estás suscríbete a este canal para que youtube te avise el momento en el que subiremos los siguientes vídeos si te está gustando todo este curso déjanos tu like y si es que tienes alguna pregunta sobre esta técnica que hemos explicado ahora escríbenos aquí abajo en los comentarios los estaremos leyendo gracias por ver este vídeo hasta el final soy de ilustrare